Mi versión especial de pipirrara, una cosa fresquita, fresquita, que te va a volver loca. En la forma tradicional esto se haría con un mortero, pero vamos a hacerlo de la forma rápida. Vas a poner un ajo en un bote, la parte blanca de una cebolleta cortada en trozos, dos yemas de huevo duro, una punta de pimiento verde también cortada en trocitos, un toque de sal, vinagre y un buen chorrazo de aceite de oliva virgen extra. Y lo trituras todo. Hasta que te quede así, un aliño, delicioso. Y lo siguiente es cortar un montón de tomate. Yo voy a utilizar tres variedades diferentes, un tomate Cordeaux, unos tomatitos cherry y un tomate rosa. Yo he utilizado estos tomates, pero puedes utilizar los que quieras. Lo importante es que estén bien maduros, sabrosos, jugosos y que estén cortados como si fuera un picadillo. Pícate la parte blanca de otra cebolleta, un trozo de pimiento verde, pica de la misma forma la clara de huevo, échalo todo dentro, le pones todo el aliño. Lo vas mezclando bien, que se junte todos los aromas del aliño, del tomate, del pimiento, de la cebolla, del huevo. Esta maravilla te la podrías comer así y ahora, pero si la metes en la nevera durante media hora, una hora, estará muchísimo mejor. En la receta tradicional lo normal es servir la piperrana con atún en conserva, pero si lo haces con otra conserva de atún como es la mojama, te queda increíble. Córtate, lonchitas lo más fino que puedas, sirve la piperrana bien fresca, pon unos trocitos de mojama, un toque de verde, pimienta negra y lo tienes.